¡El Señor nos bendiga! ¿Cuántos están contentos? Porque es el tercer día de campaña y creemos que así como los días anteriores vamos a ver la gloria del Señor en este lugar. ¿Cuántos hallaron un Salvador en Jesucristo? ¿Cuántos lo pueden testificar en esta tarde? El Señor bendiga al coro. Amén. Mi mayor. Amén. 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 En la lucha Aunque estén en el que vive Me sostendrá Yo clamo a él Y él siempre me ayudará Y al suelo él Él me llevará Él me salvó Y me llenó Que gran negocio Que rebosar el corazón Te seguiré Y me llevaré A tu gran fe De cada manzón Alabanza su nombre Mi salvador Te seguiré con vos Tú eres todo Para mí, Jesús Tú eres salvación Todo es tan precioso Que fáciles Te seguiré Te llevaré Y te llevaré Y te llevaré Y te llevaré A tu gran fe De cada manzón Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Cristo nuestro gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver!